Bueno, aquí estamos con las comidas del hermano Orellana y ayudas sociales de la mano también, colaborando con esta actividad, impulsando ayudas, gestionando. ¿Verdad? Estamos hablando de la hermana Paulita. ¿No está la hermana Paulita? ¿No vino? ¿No vino? Ok. Mi hermano, hermano Devis. ¿El hermano René? Estamos desde el Tigre. Bueno, aquí hay una hermana que ha medido, pero está estovido. ¿La hermana de ella? ¿Y ella? Ah, sí, el hermano Yoli, sí. Ahí lo ha tomado para la mano. Quedamos con la mano. ¿Y el hermano Pablo? ¿No vino? ¿No vino la mano? Ahí no lo viste en la guardia. Yo lo voy abajo, para acá en la tres. ¿No? ¿Usted tiene ahí tres? Y terminaría con con dos. Con más. ¿Se van a ir más? El mal a ir más la tengo aquí también, la metada. Yo lo voy a llamar hermano, y si hay alguna duda, yo tomo puestos y se los pido a usted. Para que usted lo empiece. ¿Y el hermano Pablo? Sí, el mañana. Yo les tomo puestos a ellos para que mandársela a usted y usted se les manda a los papeles. Me quedaría con la última, ¿eh? Pero no vino. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. De los que están aquí. ¿En el hermano Pablo? Ah, en el hermano Pablo. El hermano Pablo. ¿En el hermano Pablo? ¿En el hermano Pablo? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no.